Bueno, pues una victoria muy trabajada, como no esperaba que fuera de otra forma. De aquí al final de la liga todos los partidos van a ser así, jugando con los de arriba, jugando con los de en medio de la tabla y jugando con los de abajo. Porque nadie quiere perder y todo el mundo busca sus objetivos. Bueno, creo que el planteamiento del partido era que Ander Arruti no anotara, que su pequeño Camarasa no jugara situaciones uno contra uno, que los exteriores no anotaran. Y que nuestros grandes pudieran ganarles en situaciones uno contra uno en poste bajo a Garres, a Baipicunas y a Mayes. Y la primera parte del objetivo del partido sí que estaba cumplido, porque hemos defendido bien a los pequeños. Y el segundo no tanto. Primero porque el tema de las faltas nos quita ritmo por completo en el juego. Tanto Brandon como Rob, que no han entendido ni del ritmo que nosotros necesitamos y continuidad en el juego por el tema de las faltas. Y nos hemos visto obligados a jugar demasiado tiempo con gente con pocos kilos por ende, que son Mansur y Fernando. No hemos estado demasiado bien en la defensa de los interiores, entre otras cosas, porque no creo que haya mucha diferencia de calidad entre los tres interiores y nuestros tres interiores. Y luego nos han planteado una defensa zona limpar, en que hemos tenido múltiples ocasiones de romperla. Las hemos querido solo romper con el tido, cuando por dentro teníamos una ventaja manifiesta. Cuando la hemos leído en un retiro canasta muy fácil, pero hemos querido demasiadas bolas. Porque se va a la ventaja que no tenemos tantas bolas en un partido. Pero era un partido trampa y lo hemos sacado y estoy satisfecho por eso. Porque ahora tenemos una semana tranquila para preparar el partido de Castellón. Y que veáis lo difícil que ganamos. Pierde Castellón y pierde Alicante. La Liga todavía tiene que dar muchas vueltas y nosotros estamos en el buen camino. ¿Cómo volve a eso resultado? Bueno, pues ahora a nosotros no nos afecta en exceso el hecho de que haya perdido Castellón. Bueno, nos afecta en el sentido de que esto es muy largo y todavía sabemos que puede perder en muchas canchas. Igual que nosotros, igual que Alicante, igual que Bavajara, igual que Zornocha, igual que Marín. Porque hay mucha gente que le está apuntando a la pelea. Entonces, bueno, ahora estamos igualados y para nosotros es una pequeña final dentro de una liga regular. El que gane saldrá muy recortado, pero él no tendrá asegurado el primer puesto ni el que pierda tampoco. O sea, que todavía nos va a quedar mucha tela que cortar. Pero bueno, nos da, para nosotros es importante. No estábamos, para que de negar, yo estaba pendiente del resultado y ni todo. Claro, es que tenemos ahora, prácticamente, es lo que comentaba, un pequeño play-off. Porque ahora tenemos Castellón, pero es que recibimos Alicante. O sea, que tenemos ahora todos los partidos importantes y estamos, pues, también como el mejor. Para poder sacar los partidos y para poder consolidar la primera posición, porque no es fácil conseguirla. Pero de ningún balance, yo creo, tan bueno de victorias derrotas. No le hemos dado importancia al hecho de estar toda la primera vuelta ganando fuera, ganando fuera, ganando fuera, ganando fuera. Era muy difícil y ahora va a ser mucho más complicado. Pero ahora dependéis de vosotros los jugadores. Sí, bueno, dependemos de, está claro que ganando en Castellón damos un pase importante en el definitivo. Pero no es un partido de sí o no. Es un partido muy importante, pero no perdiendo tapellante las posibilidades. Lo mismo que hay. Pero yo creo que el equipo está muy convenciado y si jugamos al nivel que podemos jugar, vamos a competir con Castellón. Yo respirao y lo he pasado en mi lado. ¿Por qué te han ido mal en la brava? Bueno, porque somos jóvenes, me falta quizás un poquito de ambición. A mí no me meten la última canasta ni Dios. La última bandeja, no me la meten. Fue un punto en pantalla. Y eso es lo que tienen que aprender los chicos relativos. Por eso me voy a ir para él. Pero bueno, se me pasa enseguida, ¿eh? Sí. Sí, sí, ya estoy. Y te haces claro, ya estoy. Y te haces el señor de que el partido está tan bien con lo largo. Cuando se han acercado a otro tiro y no hay que la verdad. Bueno, no ha sido fácil. Porque el tema de las faltas y de quedarnos sin grandes nos complicaba un poquito. Pero, y sobre todo porque no estábamos demasiado fluidos en ataque. Hemos estado muchos tiros librados, muchos tiros librados contra la zona. Que al final nos cogían contraataques, sobre todo los que hemos librado los de las esquinas. Y el balance defensivo contra la zona no ha sido demasiado bueno. Pero bueno, claro. Este tipo de situaciones, sobre todo zonas en las que están despejados tan arriba y están tan cerca del campo de ataque, suele pasar, suele pasar. Pero claro, ese es el delicto ya lo hemos visto otra vez. Que como equipos que son inferiores al campo, llegan ahí, se arriman y realmente complican. Bueno, nos ponemos nerviosos. Yo creo que este equipo, creo que la línea exterior y el delicto son superiores. No creo que sean muy superiores por dentro. Entonces, que todos los equipos se van igualando. Y mira, han fichado a la otra vez que es uno. Y han fichado a otro jugador por el que todo el mundo quiere pelear hasta el final. A mí no quiere pelear, porque algún susto se va a pegar Samick ahora, inseguro. Seguro, seguro, seguro. Porque además cuando hayan jugadores nuevos, las dinámicas cambian. La gente se siente como con la necesidad de dar un pasito hacia adelante. Entonces, bueno, también todos los equipos de abajo que fichen, como han fichado, como han fichado tan vagos, me parece superiéndolo. Y como han fichado Ávila, por ejemplo. Y este es el partido del viernes, ¿te trastó con un poquito el trabajo a la semana? ¿Lo vais a cambiar? No, no mucho. No mucho. Yo, tenemos tiempo suficiente para prepararlo. Y buena parte de esta semana es cierto que nos está preparando cosas. O sea, que la semana esta de Samick, hemos estado una parte preparando, la primera parte de la semana haciendo cosas para la siguiente semana. Y la última parte de la semana ya está entrándonos más en Samick. Pero ya llevamos cosas trabajadas y tenemos tiempo para prepararlo. ¿Y el trabajo que estamos haciendo, pero digo, ¿sabas que voy a llegar a esta situación? No, no, es el trabajo que hemos hecho específico para el partido. No, no, no se aplasma. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.